¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Libertad! ¡Dios, patria y libertad! ¡En la República Dominicana! ¡Oye! ¡Oye! De nuevo ¿Bailamos? Maestro David Yo soy el merengue Ricardo Miguel Yo no cambio mi país Por ningún país del mundo Ni que me regalen todo Yo no cambio mi bandera Por ninguna otra bandera Ciudadano de ella soy Me siento muy orgulloso De nacer dominicano Y no me cambio por nada No hay manera de decirlo No sé ni cómo expresarlo Es mi tierra la más cara Dominicana 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 Tierra sagrada Tierra sagrada Tierra que Dios A mí me regaló Para que yo la amara Y aquel que intente Y aquel que intente A mi tierra dañarla A mi tierra dañarla A mí se enfrentará Yo la protegeré Con mi vida y con mi alma Esta es la canción que escribí Para ti mi tierra querida Porque te amo Porque te amo Te amo No tengo temor ninguno Ni vergüenza Ni sentido De decirle dónde soy Donde quiera que yo voy Mi tierra yo represento Con orgullo y con honor El día que yo me muera Cúbranme con mi bandera Yo les pido por favor Por si yo vuelvo a nacer De mi tierra quiero ser Porque de aquí es que yo soy Dominicana Dominicana Tierra sagrada Tierra sagrada Tierra que Dios A mí me regaló Para que yo la amara Y aquel que intente Y aquel que intente A mi tierra dañarla A mi tierra dañarla A mí se enfrentará Yo la protegeré Con mi vida y con mi alma Creo que tú me estás Te dije que me invente Con mi tierra cacos penuche No Yo no cambio mi país Por ningún otro país No hay maravilla mejor Que sentirse de esta tierra Disfrutar sus cosas bellas Y gozar de su folclor Y gozar de su folclor Como mi país no hay otro Yo vuelvo y te lo repito No me invite que no voy Nada a mí podrá sudarme Que me dé felicidad Como en mi país lo soy Dominicana 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 Tierra sagrada Tierra sagrada Tierra que Dios A mí me regaló Para que yo la amara Te dije que no invente Con mi tierra Porque soy capaz de Darte mambo Díselo a mí Díselo a mí Dominicana Díselo a mí Ese es mi país Díselo a mí Díselo a mí Díselo a mí